Hola, aquí Germán. ¿Saben? En las grabaciones a veces ocurren accidentes. Como en esta, donde nos piteamos los micrófonos y no nos dimos cuenta hasta después de grabar. ¿Lloré? Mucho. Pero en la vida siempre aparecen soluciones. Como las weas, pero soluciones. Y en este caso, recordamos que una de las cámaras graba sonido ambiente, así que tenemos sonido. ¿Es un buen sonido? No. Pero es lo que hay. Además del PPD, tranquilo. La casa de Natalia tiene vecinos muy ruidosos. Hay cabros chicos que de repente se ponen a jugar, un weón empezó a cortar el pasto y de repente pasó un avión. Un avión, weón. Pero es un capítulo hecho con cariño. Y Natalia es chistosa. Así que los invitamos a disfrutar de todas formas. Y vean el capítulo. Muchas gracias. A ver, ahí. ¡Guau! ¡Oye, sí! ¡Oh, my God! Un like de una. Eh, no. No. No, mi me, ya no te buscan el luces, el papá de Pablo. ¡Yo te he buscado un papá! ¡Corte! ¡Hola! Nos encontramos nuevamente en la Comunidad de Guayuraba y nos acompaña la Presidenta del Partido por la Democracia, Candidata Consejera Regional de la Metropolitana y Mujer Muerta Caminando según el Gobierno, Natalia Pierre Gentili ¡Estoy VIVA! ¡Muérdate de poca fe! Sí, entre cariñoso, perdón, pero es que esa cuña es espectacular. Grandes tweets. Natalia Pierre... Natalia Perejil ¿De dónde viene esa apellida? Porque me costó mucho googlearte. Italiano. Ah, por eso estamos aquí en la Toscana. Así es. Hay una esencia. Natalia, ¿cómo estás? Bien, bien. Súper. Esta pregunta, porque te investigamos bastante como es parte de... Pusimos tu nombre en internet y apareciste como anexo en una página llamada Anales.cl. ¡Chuta! No es lo que esperábamos. No. Hay una página llamada Anales de la República. Y tiene un poco inciso, pero hay uno tuyo, Natalia Perejantini. Ella... Así es... ... ¿De dónde salí? No sabía que había gente menor de 50 años en el PPD. Partamos con eso. Es que me veo mejor, pucha. Ya tengo. Jajaja. ¿De dónde salí? Bueno, yo empecé militar en la universidad. Yo estoy en el USAG. Donde ser PPD o ser socialista era como... De facho ahí. Era como facho, exacto. De hecho, cuando yo empecé a militar o empecé a acercarme a la política en Lausage, la Janet Jara, la que hoy día es ministra del trabajo, era la presidenta de la Federación de Estudiantes por el PCA. Y ahí empezó mi vida política. Ahí empezó mis ganas de estar en la política. ¿Y en Lausage? Porque encontraba una cuña, de hecho, que decía que Lausage es un lugar de formación académica del espíritu y la conciencia. Así es. Yo fui a un carrete ahí una vez. Apuñalaron a un hueón. No, mis tiempos no apuñalaban, pero claro, como está abierta, un campus abierto, claro, transita de todo. El Chile real. Así es. ¿Y en tu estudio en qué hay está? Porque voy a insistir, onda, como que antes de presionar el PPD fue como, ¿dónde estabas? ¿Qué era? ¿De dónde salías? Estaba haciendo hartas cosas. Bueno, yo hago clases. ¿Ya? Soy profe. Segundo, he trabajado en el Estado, en políticas públicas. Fui subsecretaria de Economía en Bachelet II. ¿En Bachelet II? Ah, el... el buen Bachelet. Sí, sí, con otras cosas, fíjate. Sí, sí, sí. Y después de eso me fui a la pintana a trabajar con la Claudia Pizarro, en cooperativas de trabajo. ¡Claudita, vino a este programa! Lo sé, lo sé. Me sé que a ella. Paré el hueveo. Y después, bueno, asumí este desafío en el PPD, pero yo creo que yo fui presidenta del PPD porque nadie más quería ser presidenta del PPD. Porque teníamos que, si llegamos a las cosas como son, mira, necesitábamos sacar cuatro diputados, o si no el partido se moría. Como había tanto café en nosotros, yo creo que cuando yo dije, mira, sé que yo quiero y todo, te dijeron, por favor, anda. Bebe, dale, dale, presiente condominio y todo. Claro. Así que, bueno, y aquí estamos, po. Y no nos morimos, sobrevivimos, estamos haciendo cosas, así que yo estoy contenta. Sí, que yo tengo esa duda sobre el PPD. Oye, ¿por qué todavía existe el PPD? No es por desmerecer, pero ya, año 87 era el partido por la democracia, porque no había democracia. Era una falada, era como transitorio. Salieron electos, ya conseguimos la hueva democracia. ¿Por qué siguen ahí? Bueno, ¿por qué no? Porque acuérdate que cuando se hace el PPD, todos los PS que no... O sea, no, no me acuerdo, no estuve ahí. Ay, pero está que es de calma. ¿Por qué año naciste? 95. El año que yo salí del colegio y voy a ser tu mamá como madre adolescente. Ya, espérate, es que me dé la crisis de panico. ¿Pega fuerte la edad cuando seas mujer en política? Porque a Carmen no le logramos sacar la edad. Pues no la publiaste. Me estoy diciendo el porno. No, no, mira. Yo te voy a contar una anécdota de una jefa mía. Yo tenía 27 años y trabajaba en la Subsidiaría de Desarrollo Regional. Y ese día era mi cumpleaños, 14 de agosto, me llama mi jefa, la Subsidiaría de mi salón, Natalia. Te llamo para hacer tu cumpleaños. Yo toda confugía, le digo, gracias, jefa, no sé qué. Y me dice, oye, ¿qué cumples tú? Y yo le digo, 27. Mira, me dice, te voy a dar un consejo que no me has pedido. Pero las mujeres en política pasamos rápidamente de joven promesa vieja tu vida. Entonces ahora que tengo 44, digo, ya no soy joven promesa, entonces ya pasé a la otra parte. Era una candidatura vieja con el clan. Ay, me encanta la política. Así que ese fue un consejo que me ha hecho sentido en la vida. Se ha hecho sentido en la vida. Y entonces, el PPD, onda, cuando era joven promesa. No, pero yo, a ver, el PPD siguió siendo partido porque muchas personas sintieron que el PS tenía una carga ideológica muy pesada donde era imposible poner temas en la agenda rupturista, como lo hizo el PPD en los 90 y en los 2000. Mientras tú estabas naciendo, tus padres estaban en el momento de la concepción, habían otros en la política que hablaban de matrimonio igualitario, que hablaban de derechos sexuales y reproductivos, que hablaban de feminismo. La María Antonieta Sá cumplió 80 años. Y era una de las, digamos, primeras pioneras en hablar de feminismo cuando el hombre en la cara miraba como... A mí, ahora no. Claro, amiga, date cuenta. Entonces, el PPD tuvo esa cosa virtuosa, el tema medioambiental, y temas que hoy día son obvios. Sí, mi mamá militó, y decía que cuando entramos era la hueá. Obvio, porque eran los temas que hoy día son obvios, en su momento fueron rupturistas, y bueno, y los partidos tienen que ir mutando, pero la razón de ser que tiene ser un partido político de centroizquierda es que todavía existen cosas con las cuales luchar. Hola, ¿cachaste que te acostumbraste al sonido? O sea, ahora no, porque te lo recordé, y va a volver a molestarte. Pero uno se acostumbra, si no era para tanto. Así que gracias, sigue disfrutando. Y en ese caso, como de nuevo, eran la hueá, eran como los rupturistas, y ahora son el tío de la mesa que ya haciéndolo en la ventana. ¿Sientes que el tiempo y la historia fue ingrato con ustedes? No. Como decían en Batman, ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para ser el facho de la mesa? No, no, ni uno ni lo otro. Yo creo que es otro tiempo, que hoy día todo es inmediato, que las redes sociales, en fin, hay una serie de estímulos distintos que compiten con la política para poner temas en la agenda, en fin. Pero yo creo que la política sigue siendo relevante, y creo que un partido centro-izquierda sigue siendo relevante. A pesar de todo el bullying y todo el tema, que no te inviten a las primarias... Bueno, es que yo... Estoy preguntando, el pago de Chile, llámese el frente amplio. No, pero, a ver, pero si tú te das cuenta, como la vía es redonda, las cosas se ordenan, aunque se demoren. Bien, hoy día somos parte del gobierno. ¿Lo son? Tenemos la vista del interior. ¡Ah, listo! Estamos salvo. Ni más ni menos. Entonces, bueno, por eso te digo, aquello que en su minuto era, no queremos estar con ustedes, después nos conocieron un poco y se dieron cuenta que en la diversidad está lo valioso. Bueno, si lo de Leda también. Oye, pero ojo, en el Frente Amplio hay gente de mucha edad, Guillermo Terriera es la diferencia. No, es verdad. El Frente Amplio está feliz con eso. Y en el PPD también hay juventud, entonces... ¡Hay juventud en el PPD! ¡Ay! ¡Ay! Y más jóvenes que tú, fíjate. Así que para que veas que también el temetario está democráticamente repartido. ¡Válgame el cielo! Oye, porque ya, y entrando de lleno en la elección en la que estamos ahora, en este minuto, en la lista, onda, porque en este minuto tú estás... ¿Sola contra el mundo? ¿Como Jesucristo o Gonzalo Lacarrera? Chuta, habría sido Jesucristo, pero... Aún no lo crucificaron. Depende. Pero en este minuto que decidieron que qué tan tardaba me voy a ir con la pelota para la casa. Y tiraron la lista aparte ustedes, con dos partidos muy lolos también, que son el Radical y la DC. Asesinando la Unidad Popular 3.0, la Unión Concerta. Ya, pero es que yo no tengo ánimo de equipo que pescó la pelota y de cabrón se fue para el hecho de la casa. No. Nosotros dijimos que queríamos ir en dos listas porque queríamos ampliar la base de sustento progresista del gobierno. La gente que le gusta el gobierno y la gente que no. No, la gente que votó rechazo, que fue un 64%, y que no toda esa gente es de derecha. Eso es. Ese es el poco. ¡Ah! Robándole a Bópolis. O sea, básicamente quieres que Jimena Rincón vote por ti. Sí, ojalá, y que ojalá muchos de vos vos voten por mí, por supuesto. Pero en el fondo es decir, a ver, aquí tenemos que ser mayoría. ¿Una nueva mayoría? No, tenemos que ser mayoría para sacar los proyectos adelante, para construir mayorías sociales. Y en ese sentido, sigamos en una sola lista, teníamos cautivo al público de la prueba, que es un 38%. Y un 64% que votó por el rechazo, ¿todo eso son de derecha? No, ya hay que ir a hablarle a esa ciudadanía. Hola, yo nuevo. Oigan, el 4 de mayo, jueves, tenemos el show en vivo en el Teatro San Ginés. Es el final de esta temporada y es la misma semana que las votaciones, cáchate que buen timing. Las entradas ya están disponibles por Punto Ticket y en la descripción de este video. La maldita democracia, solamente en Teatro San Ginés. Yo he hablado con el presidente de este tema, es que en realidad... Y que le dices como, ahí quedaste. No, yo al presidente lo respeto mucho, lo trato a usted. Tengo mucha admiración por lo que hace y creo en su liderazgo, así que no. Nunca he tenido una falta de respeto así, pero nosotros, lo que a mí me deja tranquila es que siempre fuimos de frente. Siempre dijimos que queremos ir en dos listas, queremos ir en dos listas, estos son los argumentos. Entonces nadie puede decir, hoy está loca, se han hueco con los tarros, pescó la pelota y se fue para la casa. Siempre jugamos de frente. Sí, porque venía el área de jazz y yo sé que nadie cree con el PPD, el PPD va solo. No, sí. Finalmente el Frente Amplio quería que fuéramos en una sola lista, por lo tanto quería que el PPD estuviera adentro. Y tuve candidata por Magallanes. No, no por Magallanes, pero me encantan las zonas extremas, trabajé en los temas de zonas extremas. Estos extremos sí te gustan. Sí, me gustan. Bueno, y en todo sí. Y nace todo por Chile. Todo por Chile. ¿Qué? Es clavo. Eso es muy importante contar, porque el día que estábamos eligiendo el eslogan fue mi hija Amanda, quien estaba viendo el Zoom y dice, mamá, ese. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque no sé qué, suena o algo. Y todos los demás dijeron, mira, Amanda tiene razón. Amanda tiene ocho años, no es que sea profesional de las comunicaciones. Así que Amanda definió todo por Chile. ¿Pensaban que en el gobierno habían cabros chicos tomando decisiones? Para que vean ustedes, en el PPD, lo mismo. Eso es muy malo, bueno, todo por Chile. Es como el nombre de una teleserie de las dos de la tarde. Sí, pues, la mafia está. Ah, mira cómo la hizo. Me cago, Pompos. Pompos la quería poner como... Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Oye, y... A ver, ¿qué me quedamos preguntarte? No, si, mira, me vaciló aquí. A ver, déjame ver lo que nos queda. Porque murieron... Ah, te quiero hacer una... ¿Es tu primera campaña? No. ¿A qué fuiste antes? A senadora por la región metropolitana. ¿Y cómo te fue? Como las güeyas. Bueno, no hay primera sin segunda. No, además, mira, si la presidenta Bachelet fue candidata a concejal y perdió fue presidente de Chile, tengo mucho por crecer todavía. Así que tengo esperanza. Todavía eres joven promesa. ¡Sí! ¡Estamos listos! Oye, ya, Natalia, antes vamos a pasar a la parte más importante de programa, porque los otros 18 minutos pueden ser cortan. Lo que se llaman las preguntas relámpago. Aquí te definimos. Aquí vemos exactamente de qué estás hecha. Ayuda a Marraqueta. Marraqueta. Piscola con blanca o con negra. Yo tomo trago. Fumo, baño, retado, pero el copero no me gusta. Ya me encanta. ¿Luz prendió o apaga? Apaga. ¿Por qué tan poca confianza? No, toda la confianza. Porque cuando tú tenías un hijo y la pies al lado, chata, hay que la cosa sea afilado. O sea, vacío. Cuando hay niños y la pies al lado, el gobierno es lo mismo. Oye, arriba o abajo? Arriba. Bien. Lo importante. ¿Largo que tope o ancho que tape? Ancho que tape. Muy bien. Muchas gracias, Natalia Pérez. Natalia Perejil. Su cámara para que se dirija a la región metropolitana. Para que voten por ti. Solo decir que confíen en una apuesta de centro izquierda, que estamos haciendo todos los esfuerzos, de verdad, para tener una buena constitución para Chile. Y que desde mi casa, desde esta entrevista, así soy yo. Alguien normal, con una familia, con una hija y que hace lo mejor que tiene y que puede. Muchas gracias, Natalia, fuerte el aplauso. Gracias. 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 Gracias.